Y justamente vamos a estar, estamos en estos momentos en contacto con Joseph, con José Peralta Paucarima, él estuvo en, precisamente en Amanecemos Contigo, segunda temporada, yo diría segunda temporada B, en realidad, estuvo con nosotros Joseph, allá por el que año de la Rosa, finales de 1995, yo diría mediados por ahí, ya había estado el programa ya algunos meses al aire, y por ahí se hizo una convocatoria en el Joan Sebastián Vargas, me acordé que hay que ubicar a nuestro querido amigo, el Joan Sebastián Vargas, por cierto, de Barranco, y recuerdo claramente aquella vez en que Joseph hace su aparición, pues yo estaba esperando que iba llegando gente y de repente veo a alguien que emerge de las escaleras, que eran un tercer piso, y aparecía él, y preguntaba, ¿qué es acá? Ah, es acá, y ahí estaba, y bueno, y se quedó, ¿no? Y se quedó hasta ahora. Bueno, hay varias gentes que llegaron ese día, ¿no? Bueno, Joseph, bienvenido, bienvenido acá a Extremos Episodios 721, en Sol Frecuencia Primera, está de más decir, pero tu casa, como siempre, lo fue y lo sigue siendo. Después de 27 años. Gracias. Que estás aquí con nosotros, realmente toda una vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Este, y de verdad, bienvenido acá, hemos estado hoy conversando, estamos conversando un poco, recordando estos tiempos, bueno, yo no diría tanto oídos, pero sí tiempos memorables, ¿no? O sea, que te evoca la memoria para poder revivirlos, y que fue, en tu caso, este episodio tan simpático de Amanecemos Contigo, que compartiste también con Ana Rosa, con quien entiendo forjaste una muy bonita amistad a partir de entonces. Hasta ahora, hasta ahora, somos buenos amigos también contigo, con todo el elenco, la verdad, con los chicos que trabajamos desde esta época, tenemos unos platos muy fuertes, hasta ahora, yo doy gracias, porque son amigos, pues, más que compañeros, han sido amigos para toda la vida. Y cuéntame, querido Joseph, no sé si alguna vez lo comentaste, ¿cómo así te enteras de la existencia de Amanecemos Contigo en la radio? Porque hay que decir, amigos, escuchas, que en aquella época no estábamos en internet, no existía todavía, acá en el Perú, el internet comercial, menos aún el tema del streaming. Vino más bien en el 96, ya con Joseph y con los demás, donde fuimos la primera radio a transmitir por internet, y la primera radio a hacer programas sobre internet también, como OpenNet. Pero en esa época estábamos en Radio Inca FM 107,1, y una emisora principalmente de cumbia, de chicha, de folclor, y aún así logramos una gran sintonía, y ser uno de los programas más sintonizados en la historia de la radio contemporánea de frecuencia modulada. Cuéntame, Joseph, ¿cómo así es que llegas a escuchar esta experiencia llamada Amanecemos Contigo en la radio? Bueno, como la mayoría de escuchas de aquellas épocas, en las madrugadas, entre distracción y estación, escuché la voz del disc jockey, la de disc jockey, y dije, ¿qué es esto? Vamos a escuchar. ¡Bamá, bamá, bamá, bamá! ¡Ahora! ¡Ahora, exacto! Y entonces escuché un par de programas. El segundo programa que escuché fue que en esas épocas estaban Dirceo Pereira, estaba Edgar Julián. José Pereira, que para el cáncer. José Pereira, esta amiga Pati Rincón también creo. Pati Rincón. Pati, bueno, Pati Tagle. Tagle, allá. Bueno, entonces, escuché una convocatoria, no me acuerdo bien los nombres, bueno, y escuché una convocatoria y dije, bueno, quiero, quiero conocerlos, quiero, ¿no?, quiero ver en directo, ¿no? Me gustó lo que hacen y me imagino que en persona pues serán igual, ¿no? Entonces, ahí fue que me animó, ¿no? Pero sí fue entre, como varios escuchas que después posteriormente me comentaron así iguales, ¿no?, jugando con las emisoras a ver qué pasaba. Pero, 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 lo que escuchaste fue algo atípico, algo diferente a los medios regulares. Por supuesto, exacto. Ajá. A estas horas de la madrugada, pues, solía pasar noticias o música clásica, ¿no? Quizá alguna otra cumbia u otra, ¿no?, pero, o sea, locución creativa no había. No había. Bien. Joseph, ¿cómo estás, querido amigo? Ángel, ¿cómo estás, amiga? Ya. Acá recordando esos viejos tiempos. Uy. Y no sé si lo conté una vez, perdón, Anita. Dime. Creo que alguna vez lo comenté, compañero. O sea, yo ese día llegué enfermo. Allá al. Yo casi no voy. Ya. Yo llegué con fiebre, volando en fiebre, pero igual me levanté de mi cama y fui. Imagínate. Tan fuerte eran las ganas de conocer. Sí, yo me acuerdo. Es de curiosidad. Me acuerdo que creo, si mal no recuerdo, que en esa misma reunión también llegó DER. Eh. En Pá Descalce también. Claro. Había una chica también que abogaba por, en contra de la corrida de los toboros. Hermes. Hermes. Me acuerdo de los, ¿no? Hermes. Ya, y. Digo DER. Bueno, y otros chicos más. Habían varios chicos. Damián. Damián. Claro, o sea, habían varios chicos que fueron a esa reunión. Y entre todos ellos estabas tú. Y ahí creo que ahí mismo fue que se, se generó como una especie de, de grupo. De grupo de apoyo. El grupo de apoyo. Que eran. El grupo de apoyo. Que tú la presidías. Que tú asumiste la, la presidencia del grupo de apoyo. Auspicia JR Revelados. ¿No? Ah, también que después las reuniones fueron también en mi local, ¿te acuerdas? En el local, claro, de, de, de Joseph, que tenía pues un fotoestudio en Lince. Y en la parte de atrás, este, bueno, del estudio, había un privado donde aprovechábamos para hacer algunas pequeñas reuniones o convocatorias para los escuchas que querían. Y además, los escuchas, es muy curioso porque iban y dejaban sus cartas o mandaban cartas a la dirección de, de, de Joseph, ¿no? Del estudio este de fotografía de Julio Cetello. Ajá. Está viendo bien los correos electrónicos. Claro, y también dejaban sus disquets, ¿te acuerdas? Para escuchar, para que les graben lo que les habíamos buscado en internet de acuerdo a su pedido. Porque no tenían internet. También. Ajá. Ahora, Joseph, tú, 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 tú me acuerdo que llegaste ya, eras el, el, el presidente del grupo de apoyo. Y a veces ibas a las reuniones, eh, y, y como que precisamente por ser de, de apoyo, a veces, este, faltaba algo o algún integrante. La cosa es que así fue como entraste, porque justamente faltaba. Así es. Un animador. Exacto. Y. De apoyo y ya entré a. Y entraste. A suplir, ¿no? Y ya. Supuestamente entraste, por ejemplo, y te quedaste. Te quedaste con todo. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Pero, ¿cuántos, cuántos, o sea, después de que, de que llegaste a los cuantos programas entraste? Porque no fue de frente, o sea, estuviste, creo que hubieron otras reuniones previas, ¿no? De, de los grupos. Claro, yo estuve, yo estuve, creo, dos reuniones, tres reuniones antes de que ya me invitaron a empezar el programa. Ajá. Porque creo que había pasado algo, creo que justo en esa época había, creo que tenía que salir a alguien, no me acuerdo bien. Sí, alguien falló, no me acuerdo, creo que estábamos, este, bueno, alguien se retiró y tenían que reemplazarlo. Entonces llegó otra persona y esa persona no cumplió. Y fue como que necesitamos a alguien y tú ibas a buscar a alguien y como ya no había tiempo, este, entraste tú. Sí, pues, ¿no? En buena hora, ¿no? Sí, ya, pues, no, tú. Bueno, sí, ¿no? Todo, todo, todo confabuló para que fuera así, ¿no? Porque creo que eventualmente tú cuando te enganchas con algo, eventualmente quieres ser parte de eso, ¿no? Y a mí me gustó mucho, si te recuerdas, yo estaba muy entusiasmado. Entonces, vamos a darle. Sí, o sea, una de las cosas que usted la otra vez comentaba con un amigo, que estábamos hablando de manera general, no sé cómo terminamos hablando de la radio, ¿no? Y yo le comentaba de amanecemos contigo y yo le decía a él, porque él también es actor, que a mí cada fin de semana, o sea, previo al programa, las horas previas al programa, eran para mí la misma emoción que yo siento cuando subo a un escenario, cuando estreno una obra, sobre todo cuando estrenas, ¿no? Porque cuando ya tienes temporada de varias, sigue siendo la misma emoción, pero no es la misma emoción de cuando estás estrenando algo, ¿no? Y yo sentía eso, ¿no? O sea, cada vez que teníamos programa los viernes, o sea, los sábados, pero nos reuníamos los viernes, todo ese día, esa tarde, estaba como que, como cuando estrenas una, bueno, en mi caso como actriz, cuando estrenas una obra de teatro. Era bastante adrenalina, exactamente, porque eras, pues, en una obra de teatro, no sé, bueno, tienes ya marcados tus autos y todo, pero esto era pura improvisación. Claro, acá no sabías lo que iba a pasar. Ajá, no, pero era, era, efectivamente, como tú dices, pura adrenalina, porque nos pasábamos seis horas durante toda la noche, seis horas despiertos y bien despiertos, porque no, salvo, salvo que hubieran al tacón. Aunque los ensayos empezaban ya a las siete de la noche y seis de la tarde. Salvo cuando pasaban estos, este, inconvenientes técnicos o nos cortaban el teléfono. Bueno, hay que decir hoy en día que, bueno. Entonces, como que había una pausa ahí y comenzaba. Que Frecuencia Primera estaba, pues, con la espada de Damocles encima, desde hacía mucho tiempo, por los problemas intestinos que había, pues, en la empresa de Radio Inca, ¿no? Entonces, que había insinuaciones para que nos saquen del aire, de repente había coordinaciones o sabotajes, donde teníamos que salir a la medianoche y teníamos todo ensayado, preparado, y llegabas y te decían, no, señor, usted sale hoy a las doce y media. O no, sale a la una. O sale a una y media. O no sale hoy. O hoy acaba a las cinco de la mañana. Entonces, cosas así. Y luego, ah, no, que fue un error. Pero ya te arruinaron un programa. Y luego a veces se quedaban las cosas y luego empezaban ese tipo de coordinaciones. Claro, porque a veces, o sea, una vez, bueno, que comenzamos a las doce y media, pero me acuerdo que hubo una vez que nos corrieron, pero así fenomenalmente. O terminamos antes, creo, varias horas antes de las seis, que este, y la gente estaba escuchando y de pronto decían, uy, no hay programa hoy día, ¿no? O sea, porque no nos escuchaban. Esas cosas bajaban un poco, ¿no? O sea, había un tema, querido Joseph, te digo que la vida me ha enseñado que es ese mismo de actitud, esa misma actitud de despreciar lo que haces y de no tener una buena comunicación con el potencial empleador o director o encargado de esas cosas. Este, se ha repetido en diferentes momentos de mi vida, ya con clientes, con proveedores, en fin, pasa esas cosas. Ahora, yo te quiero preguntar, querido Joseph, este, por cierto, Caca de la Rosa me puso una foto tuya que te la voy a enviar. Yo te la he puesto, la he puesto Sandro. Donde sales con un plátano en la boca. Y sonriendo, sonriendo. Qué bueno que en las de esas pocas no había Instagram ni había redes sociales, qué bueno. No, pero no te preocupes, que hay un grupo de Facebook de Amanecemos Contigo, ahí salen todas las fotos. Pero bueno. Joseph, dime, ¿en qué medida cambió Amanecemos Contigo y Frecuencia Primera tu vida? Bueno, primero de que yo, me abrió en muchos puntos los ojos hacia cómo relacionarme con las demás personas, cómo interactuar con los escuchos, con el público, ¿no? A hablar de diversos temas. Y, como te digo, también hice muy buenas amistades. En este tiempo, digamos que mi círculo de amistades era bien cerrado un poquito, pero con el programa Wow, ¿no? Empecé a conocer bastante gente y... Fue un cambio para bien, ¿no? Aprendí bastantes cosas de ti, de Ana, que eran los mayores del elenco. En ese tiempo. Imagínate ahora, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Y dependiendo de los demás chicos, ¿no? Que también, bueno, éramos casi contemporáneos, pero igual, cada quien venía con un bagaje, con una historia. Y, bueno, pues, fue bastante entretenido en esta época. No, mi niño, la hemos pasado muy bien, ¿no? Los famosos desayunos después del programa. Oh, sí. Los desayunos. Ah, claro. Después también en esos... Los cumpleaños. Los cumpleaños, los... Y en esas cosas que a veces nos hacían como... Como comentamos de que nos reducían horas, terminábamos en la casa de Sandro viendo duendes. Ya, y es bien difícil dormir, pues, ¿no? Los viajes, ¿te acuerdas, Joseph? Que nos fuimos de viaje. Claro, claro. Claro, en uno acabé... Dos veces. Dos veces. Una vez nos fuimos a un paseo, el mismo día regresamos y otras veces nos quedamos. Y hacíamos experimentos también comunicacionales, como cuando nos fuimos a la playa. Para desarrollar nuestra creatividad. Sí, sí, sí. Sí, ajá. Yo empecé a quedar del palo, ¿no? Que JC ponía debajo de la cama del camarote. Ah, el camarote, eso es otra cosa. Lo molestaba, yo sé como el palo. Son otras cosas creativas. Que en paz es casa y JC, por cierto. Ah, JC. Eh, JC, sí. Voy a ver si en paz descansa. Qué miedo. ¿Y a ti te reconocían, entonces? O sea, tú dices que conociste a nueva gente y te reconocían en la calle, en tus círculos de amistades. Bueno, los escuchos mismos que llamaban después se hacían conocidos, enviaban sus correos, algunos, algunos, este, se presentaban, y llegué a conocer a varios, ¿no? A mí me pasó algo bien loco, ¿ah? Me acuerdo que alguien me reconoció por la voz en un micro. ¿Ah, sí? Sí, me acuerdo que estaba regresando a mi casa o estaba yendo algo, sí te estaba yendo, ¿no? Entonces, este, me paro y digo, baja, pues, ¿no? Este, y bajo en la esquina, no sé, algo, algo, pues, debo haber dicho, ¿no? O creo que incluso, no, en ese tiempo todavía no, no, no había celular, qué triste. Este, la cosa es que hablé, ¿no? Y alguien me dice, o sea, por la voz me sacaron, me dice, tú eres una rosa. Y yo, ¿qué? Sí, me pensé que me conocía y no era por la, por el programa de radio, ¿no? Y después también en otra ocasión, que también, o sea, era por, por, por la voz, ¿no? O sea, que, que, que te, que te sacaban, te reconocían. Y ahora, actualmente, en, en estos tiempos, eh, encontrado en redes sociales a mucha gente que me encuentra y me pregunta, ¿no? A veces por interno o de frente me dicen, yo te escuchaba en Amanecemos Contigo, en el TikTok, ¿no? Y los mando saludos, de paso te, 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 te mando el saludo. Les mando saludos a todos, a todo el elenco, a todos los que se puedan. ¡Ay, gracias! Bien, y, y piden, exigen, que, ¿cuándo hay un reencuentro? Ahora que están de moda los reencuentros, así, un tipo, por ejemplo. Habría que ponerle a Ouija, ¿no? No, hay malo. Para traer a, a Pereira, a JC, a DER. Escucha, este. Es malo. Pero los que estamos, pues, los que estamos, ¿no? Que sea un, un, un en vivo, un, ahora que se puede hacer todas esas cosas, o sea, porque antes nos limitábamos más, ¿no? O sea, salimos del aire y no había forma. Claro. O sea, era, ¿qué hacemos, no? Hicimos algunas cosillas por internet que todavía era incipiente. Pero ahora ya es mucho más, eh, más, o sea, es posible que podamos hacer algo, que podamos transmitir, que podamos, eh, ver la manera en que sea con las cosas correctas, ¿no? Yo, yo soy muy de revelaciones, muy cabalístico, y voy a decir algo que es la primera vez que lo voy a mencionar al aire, pero creo que no puedo ser ingrato. Nunca lo he dicho al aire. Algunos de los, los conductores del programa los, los supieron, de Amanecemos Contigo Primera Temporada. El día en que empezó Amanecemos Contigo Primera Temporada, yo hice un editorial de Proyectos Archivos, y dije que este era un proyecto no, no, no intrascendente, que esto iba a traer cola, que esto iba a ser de larga, de larguísima data, y que iba a generar historias dentro de la radio. Lo dije en el episodio uno de Amanecemos Contigo, mil novecientos noventa y dos. Ese día, eh, horas después, durante el programa Amanecemos Contigo Uno, me llamó alguien, Giselle Taboada. Giselle Taboada era una amiga, de acá de frecuencia, pero de los años ochentas, de la época famosa y gloriosa de, eh, amigos de la música. Eh, si bien yo le ignoré la llamada, hablé con ella, no, así como que me dice que no la conozco, sí la reconocí, y mucho. Pero la idea es que yo ya quería abrirme en otro mundo, diferente, lo que se llama, eh, Open, Blue Oceans, ¿no? Open Oceans, o sea, un ambiente ya totalmente nuevo, un cambio total de, de, de gente, de entorno. Pero sí, y era como que te soltaba la posta para el nuevo, la nueva era, ¿no? La nueva era de frecuencia primera, que estaba empezando allí. Había muerto la anterior y estaba empezando la nueva. Entonces me hizo, me hizo recordar, eh, ese, ese detalle, ese momento. Acá salvo lo que quiero hacerte una pregunta, adelante. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Eh, te habla Álvaro Mendoza, es un gusto tenerte aquí. Eh, bueno. Gracias. Eh, después del preámbulo y, y el contexto en el cual nos han puesto en el momento en que llegaste a Amanecemos Contigo y cómo es que lograste ingresar al, al programa, eh, quiero saber cuál es el episodio que más recuerdas de Amanecemos Contigo. Hay varios. Porque yo, porque yo, porque yo, no, 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 yo se tiene varios, eh. No, sí, pero más recuerdo los momentos detrás de, detrás de Bambalina, que se diría yo. Bueno, pero hay un, hay un episodio en particular que sí me acuerdo. Chanchasucia. Cuando, ¿ah? Chanchasucia, ¿no será? Las Islas de la Fantasía, claro, memorables, ¿no? Pero las llamadas en interno eran también jocotísimas. No, 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 quizás un, un momento que sí, eh, recuerdo bastante un programa fue cuando, teníamos, este, nos sacaron a las cuatro de la mañana, creo, si mal no recuerdo. Y estábamos en incertidumbre si regresábamos. Estábamos, estábamos esperando y nos cortaron de pronto, me acuerdo. Y volvimos solamente para dar la despedida, pero habíamos perdido como tres o cuatro horas de programa y estábamos sentados que nos teníamos carterados. Eso fue en Radio Star. Pequeño Faustito de la radio. En Radio Star. En Inca. No, en Inca. En Inca. En Inca fue. Ya, bueno. En Inca, sí, un día que estábamos en, en medio de la isla, creo, tres, y nos cortaron de pronto, nos dijeron que, que no salíamos. Que no había señal, algo así. Y estábamos ahí esperando, esperando hasta que amaneciera y solamente nos dieron salida para que nos despidiéramos del programa, nada más. Me acuerdo. Dicemos, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno. Estábamos ahí. Pero ahí todavía no había terminado el, o sea, seguimos, ¿no? En la siguiente semana creo que sí. Sí, ajá, exacto, ¿no? Claro, eran esas cosas raras que pasaban, que cortaban la señal. Exactamente, ¿no? De pronto el teléfono se quedaba mudo. ¿Te acuerdas qué pasaba cuando invitaban al Papa? Ah, también. Ahí era el Papa. Era el Padre Manuel. Sí. Era, no, era ella cuando invitaban a Juan Pablo, ¿te acuerdas? Creo que sí. Creo que sí, también, siempre pasaba. Cada vez que invitaban a Juan Pablo, a la semana siguiente no había programa por algún motivo. Entonces le suspendiste la invitación a Carlos, me acuerdo. Me parece que sí. Claro, supongo que la incertidumbre estaba en cada episodio, ¿no? Sí, sobre todo a partir de determinado momento, ¿no? Porque como que al comienzo todo bien, todo tan perilloso. Juan Pablo es muy amigo de un personaje precedente al Papa Noel de la prosperidad actual, que es el Papa Noel el erótico. Como dice, me las como a todas. Cada Navidad venía el Papa Noel el erótico. No hay Navidad, inclusive, por ahí lo llamaban de vez en cuando. No, también, sí, venía el Papa Noel el erótico, ¿no? Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. También, eh, la nada habla. ¡Oh, ahí está, ahí apareció! La nada hablante, la Wendy Jockey. La Wendy Jockey, que era una versión al estilo, amanecemos contigo, de la locutora Wendy Menéndez, que también tenía programa de madrugada. Este, y en fin, ¿no? Este, muy, muy, ahora, una cosa que sí me, 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 me pregunto, ah, de lo de tu pie, siempre había un misterio del pie de Joseph. No, no sé por qué siempre hablaban del pie de Joseph. Este, siempre decían los pies de Joseph, ¿no? Inclusive hay una, un comercial que existe, ¿no? Decías que había un dibujo de tu pie que vendías, ofrecías, ¿no? Dentro del programa, en fin. Ah, gente, no es presticho por ahí. Bueno, ahora, lo que sí quiero destacar es que en aquella época noventas, bueno, la sociedad de Lima era muy distinta a la que es hoy. Sí, y las opciones sexuales, mucha gente se las guardaba. Si bien había lo que le llamaban discotecas de ambiente, o ciertos movimientos que gustaban de ese tipo de material, o preferencia, o relaciones, como que era un tema un poco más que se guardaba. Sí, es verdad. En tu caso, ¿cómo fue esta situación? Bueno, como siempre, en el programa jugábamos con el tema, como con varios temas, así que no fue algo, digamos, cerrado. En el programa siempre, creo, tocamos de todo, ¿no? Que es una de las, de los, de los... Era bien abierto, digamos, ¿no? Claro, éramos bien abiertos de mente, así que no, nunca hubo algo como que, oh, no digas esto, no digas lo otro, así que todo fluía de manera natural, te diré, ¿no? O sea, era como un mundo dentro donde, pues, era un tema más, era, era una situación más y se daba, ¿no? Y, no, eso es también algo bonito del programa, ¿no? Creo que vinieras donde vinieras o pensar lo que pensaras, encontrabas un lugar ahí y te sentías cómodo, complicado, entonces no voy a... Muy bien, ok, vamos, este, con, eh, Jorgito Carvajal, adelante. Yo sé, ¿qué tal? Eh, me preguntaba más... Habla un poco más fuerte para que te escuche. Ah, ahora, ¿me escuchás? Sí, habla. Ah, habla un poco más fuerte. Ah, ya, eh, Joseph, me preguntaba más con el hecho de, ¿cómo has visto tú, eh, tú que conoces la radio ya hace muchísimos años más que yo, ¿cómo has visto los cambios que han ido pasando con las generaciones, con todos los experimentos que han nacido acá, con todos los programas, cómo has visto esa evolución, cómo ves a los, a los mismos integrantes, porque, a ver, ¿yo que voy tres años, más o menos? No, más, Jorgito. Estás ya cuatro años. Deci ocho. Sí, y es de más para cinco, eh. Wow. Wow. Oh, sí. Guarda, he visto tanta gente que ha pasado delante mío y tanta gente. He visto que ha llegado de tiempos pasados que no, que no me imagino en tu caso, ¿no? Y cómo, por eso, justo, ¿cómo has visto todo ese, todo ese traspase generacional que se iba dando? Matasuegras. Yo creo que en los años posteriores amanecemos, creo que hubieron intentos, y tanto le consta de imitación del programa, ¿no? Uh-huh. De programas como el CIO 92, que sacó descaradamente su, ¿no? Era una imitación del, este, de la, cuando hacíamos, este, ¿te acuerdas, este, el Open Line? Claro. Ajá. Cuando cancelaron amanecemos, ellos sacaron su micro abierto, no sé, una invitación descarada a lo que era el Open Line. Entonces, hubieron intentos de imitación, pero creo que recién ahora que estamos viendo el mundo de streamers y youtubers, algo de lo que se acerca, entonces creo que Amanecemos fue pionero en este, en este formato, ¿no? En el formato de Open Line, no solamente era que llamabas y formalmente decías algo, sino que se respetaba cualquier tipo de expresión en su formato, es decir, puedes llamar y pones una grabación, un sonido, haces onomatopeyas, haces música, hablas en otro idioma, en fin, las formas como presentabas, se respetaban, pero eso sí, dentro de los 30 segundos que se te asignaban. Punto. Ese era el requisito. Te pasaban los 30 segundos, se acabó. Y se turnaban, pues, los conductores. Pero fue imitado, como te digo, sí. Ajá. Lo que fue una invitación descarada, como te digo, después, posteriormente en otros programas, pero, pero no, no con la llegada que tenía Open Line, porque siempre ponían algún tipo de censura o algo, ¿no? Pero bueno, recién ahora veo un poco más de apertura en lo que son los son, este, en youtubers y streamers, recién algo parecido, ¿no? Por eso digo, fuimos pioneros en ese sentido, ¿no? Mucho tiempo que no había YouTube, no había streaming, hacíamos eso. Claro, eso es lo loco, ¿no? De lo que justo conversábamos antes de que entrara tu llamada, de otras cosas también que se habían hecho en Sol Frecuencia, de cómo habíamos podido hacer esas cosas con con el, con, con lo poco que teníamos, ¿no? Con los pocos elementos con los que contábamos. Ajá. Era como si diéramos un salto al futuro usando lo que teníamos en ese instante. Y efectivamente, o sea, cuando el programa terminó y pasaban esas cosas, por ejemplo, de que alguien te, te reconociera o ya sea por la voz, o que te, lo que me pasó también como anécdota fue que una vez estando en una emisora, en ritmo creo, este, en la noche estábamos conversando con, con los operadores de, de esa radio y uno de ellos comenzó a hablar de Amanecemos Contigo, ¿no? Sin saber que yo, si estás, Amanecemos Contigo. Y comenzó a hablar de ese programa diciendo también para su sorpresa, ¿no? De que un día ya no estuvo simplemente, ¿no? O sea, que la escuchaba y de pronto un día ya no la encontró, ¿no? ¿Y qué habría sido de, de eso, de, de ese programa? Pero él estaba completamente seguro, te digo, Joseph, convencido de que el programa era extranjero, ¿ya? Ya pensaba que Sandro era un productor español, probablemente. Argentino, argentino. Claro, ¿no? Pero él hablaba de europeo, ¿ah? Él, él, él lo, él lo, lo visualizaba europeo y que seguro, pues, había regresado a su país, ¿no? Eso es lo que decía, yo lo escuchaba, lo escuchaba, me comenzó a reír, le, le, le digo, yo, yo he estado en ese programa, y ahí le dije, yo soy Ana Rosa, ¿de qué? Tú eres Ana Rosa, y comenzó todo el, y comenzó a preguntarme, no, 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 somos bien peruanos. Bueno, acá algunos escuchas, eh, pusieron, efectivamente, ese día estaba triste por la noticia, ya van muchos años de ello, 26 años, y qué raro se siente escuchar la voz de uno mismo, aunque yo grabé también ese último programa, parece que fue una escucha, un gran programa, adelantados a su época, dice David Galiquillo, mucho, mucho antes de los programas como Los Chistosos, Chino y Adolfo, el, eh, Cachorro Zavala, me había olvidado de él, antes de ese estilo que escuchamos ustedes, estaba marcando el camino, debieron continuar, aunque sea por internet, bueno, de hecho estamos por internet, ¿no? este, en fin, eh, cosas como esas, ¿no? No, 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 nos impulsan. Querido Joseph, quiero agradecerte muchísimo por tu amistad, por habernos, eh, confiado parte de tu vida aquí en Sol Frecuencia Primera, eh, con tu participación en su momento del programa, porque tú respondiste a la convocatoria, así como mucha gente también lo hizo, eh, y bueno, y ahora forma parte de, de tu vida, así como la de mucha gente que no solamente estuvo en Amantecemos Contigo Primera, Segunda u otras temporadas, sino en general en este proyecto llamado Sol Frecuencia Primera. Muy bien, pero antes de que te vayas, eh, me encantaría, me encantará una, una pequeña recreación del Open Line, este, y acá, eh, efectivamente, esta es la, la característica de máquina total. Entonces, Open Line, Open Line, con Joseph y Ana Rosa. ¿Qué tal? Ya pueden llamar al cuatro, siete, dos, tres, ocho, cinco, dos. Dos, tres, ocho, cinco, dos. Cuatro, siete, dos, tres, ocho, cinco, dos. Ya lo sabes, solo treinta segundos para que digas lo que quieras. Solo treinta segundos. Cuatro, siete, dos, tres, ocho, cinco, dos. Estamos aquí, Joseph y Ana Rosa. La Poderosa. Tenemos una llamada, a ver. Aló. Hola, hola, sí. Tienes treinta segundos, comienza. Bueno, la, 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 la. La, 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 la. Tiempo, ¿tiempo? Tiempo. Tiempo, gracias. Perfecto. Ay, nos olvidamos preguntarle dónde llamaba. Caramba, ya vamos a llamar. tenemos un nombre no tiene nombre se llama no tiene nombre de dónde llamas 30 segundos no sé qué cosa puedo decir pero tiempo recuerda yo se va bien ese personaje silencio y tierritas que la gente que llamaba y se quedaba callada o tenía un problema con el teléfono entonces qué pasa normalmente los autores cuando llaman así le hiciste aló 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 y ya estás perdiendo tiempo de aire entonces tú tienes que empezar los 30 segundos y ya corrió entonces tú dialogas con él pero dentro de sus 30 segundos no entonces este sigue aló aló hola aló qué tal cómo estás asumes que él te llama aló de dónde llamas era por los pies del programa tenemos que hacerlo si pierde la rápida anacoreta anacoreta claro y sus cartas le hemos leído que el programa ajá sí este anacoreta y han seguido te aseguró y anacoreta otros anacoreta después sin mal no recuerdo el loco señal pero me estoy confundiendo anacoreta anacoreta fue el que fue a vernos a lince no porque había un chico anacoreta fue no 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 escúchame no fue anacoreta llamaba a la radio nosotros pensábamos que él era el que había ido a la a la rada pero no el que fue a lince fue otro porque el verdadero anacoreta llamó en el último programa y fue sin mal no recuerdo fue el que dijo que ese esa noche él estaba muy deprimido a tal punto que ya no quería saber nada con la vida y que escuchó el programa y se detuvo y que ahora que iba a ser bueno que ahora sí a su vida bueno bueno que yo yo sé de verdad muchas gracias por haber estado esos instantes aquí extremos en noticieros de sol frecuencia primera 26 años después de la paralización de amanecemos contigo el programa hit de la radio si pues ocurre en el cine ocurre en la televisión ocurre en hollywood ocurre en bollywood ocurre en europa en asia en el perú ocurrió hace 100 años hace 50 años 30 años sigue ocurriendo errores estupideces de los dueños de los medios de comunicación que al final se arrepienten o no se arrepiente pero lo hicieron y se le dieron la espalda a grandes producciones cinematográficas que tuvieron sus productores que luchar mucho para que después hasta de décadas en la luz y otras que simplemente jamás vieron la luz pero bueno el caso de amanecemos contigo si dio la luz funcionó en su momento y se transformó en el programa hit de la radio un aplauso para joseph y te reconocen por eh tu eh participación y tus datos recuerdos y esperamos sonarte en el especial de navidad dos mil veintidós de sol frecuencia primera joseph otra cosa reencuentro reencuentro eso tenemos que hacer este reencuentro es lo que te iba a decir precisamente hay que coordinar bien eso pero lo hacemos pues ahora sí no sé si con carlos joseph de lejos joseph de paraíso es el infierno como contactamos al resto para eso hay que hacerlo a la rosa porque de verdad te lo debemos a a los chicos que están por ahí escuchando no sí que lo están pidiendo un este reunión no sé amanecemos contigo de reunión de reunión ajá de reunión ajá y habría que ver aquí nos ponemos porque en realidad ha pasado mucha gente por amanecemos contigo en las diferentes temporadas sí ajá bueno y un reencuentro de los escuchas de la comunidad de escuchas y de eh los integrantes del programa gracias por habernos acompañado querido joseph y hasta muy pronto a la rosa sandro por ahí del elenco gracias y estamos con indicación gracias gracias por todo muy bien ha sido joseph que se va en amanecemos ah no perdón en extremos en sol frecuencia primera se me quedó en la hilación de amanecemos contigo el programa hit de la radio de la radio así es muy bien gracias querido joseph bueno vamos a recordar ahora algunas escenas de lo que fue efectivamente el episodio 119 de amanecemos contigo 2 aquel 9 de noviembre de 1996 adelante vamos a explicar un poco al público que para que entiendan el contexto de lo que están ustedes escuchando y comprendan un poco qué es esto que escuchan es el identificativo para digital que se hizo esto me parece en dos mil cuatro o dos mil tres para presentar eso no como un presentación súper estelar presentación súper especial y de ahí ya pasa la grabación original la grabación del aire y del ciberespacio una sola programación en muchos sentidos más que una radio somos frecuencia primera donde la emoción de la radio está a continuación frecuencia primera presenta una recopilación especial de amanecemos contigo el fin esos identificativos son las previas que se hicieron para poder edificar precisamente la recopilación pero ahora vamos a apreciar ya en los audios originales en esta programa en los audios el compás de espera que había, como el que también hay ahora en Extremos, pero en esa época eran tres canciones, una alerta. Ese es un Breaking News Alert, donde sale una alarma y el anunciador oficial de Sol Frecuencia Primera, en ese entonces Frecuencia Primera, anuncia lo que se viene, una especie de microeditorial, de alerta, que no va a ser una transmisión regular. En ese momento se estaba haciendo apertura de la señal, como ya saben, en forma anidada. De una radio, dentro de otra radio. Y lo primero que sale es la alerta. Frecuencia Primera, la señal de la nueva era, anuncia a su público que esta será su última transmisión en estas frecuencias. Les invitamos cordialmente a estar atentos a las nuevas transmisiones que frecuencias. Frecuencia Primera, llevará hasta sus hogares pronto. Somos la señal de la nueva era. El placer de escuchar a la radio. Oiga, oiga, oiga. Escuchen, escuchen. Hoy, hoy, hoy. Gran, gran, gran velorio bailable. En el obituario para hoy. El elenco de amanecemos contigo. Con todo y productor. No se lo pierda. Estará de muerte. Hoy, 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 hoy. Hoy, oiga. Despierta, despierte el obituario para hoy. El elenco de amanecemos contigo. En una edición internacional, Frecuencia Primera, les presenta a continuación a... Carlos, Ber, Walter, Joseph, Betsy, J.C., José Pereira, Ana Rosa. Juntos en... La edición ciento diecinueve, extraordinaria y última de... ¡Avanecemos contigo! ¡El programa hit de la radio! Control maestro, Rufino Candela. Asistente de producción, Ana Rosa Liendo Mejía. Productor y director general, Sandro Parodi Cernas. Es una realización de Frecuencia Primera S.A. Lima, mil novecientos noventa y seis. Derechos reservados. Emisión en simultáneo en el ciberespacio. Http dos puntos, slash, slash, www.geosicia.com, slash, Hollywood, slash, noventa y siete siete siete, slash, ac, punto, htm. Y este, este es el programa hit de la radio. ¡Aparecemos contigo! Soy Sandro Parodi, bienvenidos, Frecuencia Primera, cero, cero horas con cincuenta y cuatro minutos. Estoy acompañado en estos momentos, eh, del equipo de Frecuencia Primera actual, y de varios invitados, inclusive, algunos de ellos, que han pertenecido a Frecuencia Primera, anteriormente. como ya lo han ustedes escuchado, es la realidad, lo que ahora tenemos que afrontar, el hecho justamente de, la eliminación de, este espacio radiofónico, que ustedes han compartido, este, nuestro espacio, porque también es, es suyo, porque ustedes se han integrado a él, a través de su participación. Y, bueno, irán conociendo el parecer de cada uno de mis compañeros, de cada uno de los trabajadores de acá, de Frecuencia Primera, quienes han, eh, participado, y han, eh, trabajado, muy al margen de la estación emisora, es decir, de forma independiente. Y, soy acompañado en estos momentos de, de mis compañeros, de Joseph, a quien ustedes ya conocen, de Betsy, de, Ana Rosa, con quien, eh, comparto hace mucho tiempo, aquí en Frecuencia Primera, en el año 1990. De, ex integrantes de Manecemos Contigo, de JC, que está con nosotros. De, el joven Carlos Adorable, que está aquí en vivo, increíble, está aquí con nosotros. Escuchas, tenía que también modificar su estructura musical. Lo mismo pasó con Radio Mar. Radio Mar solamente daba salsa, bueno, no solo da salsa. Da, por la música de Shakira, y, como si, como el Pop, cosas por el estilo. Sí, pues. Radio Inca, yo, muchos amigos cuando me decían, oye, ustedes escuchan, me decían, contigo, sí, qué bacana ese programa. Esto, qué loco que lo dan en Radio Inca. Me decían, sí, bueno, bueno, pues, pero el programa vale la pena, pues, francamente, ahora, cuantas veces, yo tanto desamenecí, que, francamente, se aprende, pero, yo estoy seguro que, muy la... Ya. Ya. Bueno, muchas gracias por el programa, ¿no? Sí, pues. Y, como después, también, no saben lo que se pierde. ¿Cómo? No saben lo que se pierde, porque, en realidad, dice, ¿no? Ajá. Pero, no sé, hoy, yo, hoy, oye, tantito, ¿no? Bastantes amigos que me dicen, en este programa, ¿no? Ajá. Pues, queriendo, Radio Inca, y vamos a hacer este programa, ¿no? Ajá. Pero, es la verdad, ¿no? Que, ustedes han levantado el rating, bastante, bastante. Bueno, así es. Gracias, ¿eh? Sí. Saludos. Nos vamos con... Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Decenia, bienvenida al programa. Hola, muy bien, gracias, bueno, ¿no? ¿Dónde llamas? Eh, la Victoria. Lima 13, adelante. Ajá, bueno, de verdad que lo siento mucho, yo estoy contando, porque también soy comunicadora, y, bueno, creo que se espera una persona muy grande, ¿no? ¿Dónde trabajas? Cuéntanos. Ah, bueno, yo trabajo, he trabajado en dos emisoras. ¿Dónde hay emisoras? Sí, bueno, en el programa fui redactora de Noticias, y en el año 92 soy un desador. ¿Ya? Tres malamente que ya no hay programa, ahí es por eso. Ah, ya, así empezamos, ya. Ya, sí, yo tengo tu caseta lida, no te olvides. Oye, ya, ya, y después, ya, pues, por favor, ya, ya, prosigue. Y, sí. Acá se ha formado, me he formado profesionalmente, empecé con las clases de inglés, la está recordada, casi en inglés, eh, como animador del programa, resonancia público, periodista, hasta cierto punto, desarrollando miles de cosas, al lado de Sandro, el elenco, y me he dado cuenta una cosa. Tal vez, algún día, si pueda estar desde el destino, J.C., Ana Rosa, Carlos, eh, consigan trabajo en otra emisora, en otro programa, no sabemos, nadie sabe lo de nadie, pero, eso sí, nunca, nunca, vamos a estar juntos, como antes, en un programa tan especial, como es, Analysemos Contigo, y eso puede venderse, todas las personas que han pasado, por aquellos programas que vos han retirado, es un programa que da mucha participación a su público, hasta demasiada libertad, diría yo, en algunos casos, pero por el programa también, se han beneficiado, tanto escuchas, como animadores, y, los mismos, trabajadores, y directivos, de la emisora, por, las razones que ya has puesto Sandro, pues las razones que yo siempre sostengo, y seguiré sosteniendo, que es, que acá, se predica mucho el compañerismo, gracias, para el terito, bueno, en realidad, en esos instantes, quisiera decir muchas cosas, pero a veces, como que el tiempo ya se nos hace corto, a pesar de que, todavía nos falten algunas horas para terminar, estoy segura que cuando, salgamos de la emisora, aún así vamos a seguir pensando, que hay muchas cosas que pudimos haber dicho, y hecho también, durante todo el tiempo, que ha durado el programa, y no lo hicimos, bueno, como, como, nos han comentado, quienes han llamado acá al programa, algunos son la de su opinión, conociendo hasta cierto, hasta cierto punto, lo que es trabajar en radio, otros, lo que han percibido a través del programa, no es fácil, o sea, nosotros creo que hemos conseguido, en muchos casos, más de lo que, eh, hubieran podido conseguir realmente, no, de lo que el común de gente, podría haber conseguido, cinco años, teniendo programas, eh, en el aire, eh, buscando promoción, por nuestros propios medios, ¿no?, solventándonos, solventándonos, por nuestros propios medios, ¿no?, eh, hace poco, precisamente, decíamos que, que ironía, ¿no?, esa misma semana, salió una nota, de Amanecemos Contigo, de Sandro, en un diario, en diario Aja, el día jueves, salió esa nota del programa, difundiendo, ¿no?, el horario, bueno, toda la información acerca del programa, eh, irónico digo, porque, a pocas horas, de salir al aire, recién nos avisaron que iba a ser el último. Si no fuera por este programa, no iba a seguir escuchando a Pabella Inca, como he hecho, y me parece que iba a aparecer así un montón de oyentes. Estaban todo un pequeño universo, tenían a su Dios a Men, tenían a su nada hablante, tenían tantos personajes, yo, y J.C., que más parecían Batman y Robin, siempre juntos, ahí. Como lo hemos venido haciendo, en nuestro programa. ¿Cómo viene usted para promocionar, en caso de que vuelvan a hacer el programa? ¿Qué�í pesca, realmente, estoy en la persona? ¿Qué harán los chicos, cerebro seco? ¿Qué te Henry'o, que estoy ganando plata, ¿no? ¿Qué estoy le cortando a la ample? ¿ Ms. такая Bara? ¿Qué el cerebro pasa? ¿Qué el cerebro pasa? ¡No te tar вами, te líder por edar, ¿ Witness up? ¡Marco! Oye, te prometo mucho amor, por tu rena, porque te estoy cortando, tu rama, ¿no? ¿Ya? Y quisiera preguntarte algo. ¿Tú tienes expresión por algo agravado? No, pues se agravaba en la espalda, ¿no? Y con ustedes, ¿verdad? Gracias. Gracias, eso nos aleita mucho, ¿eh? Hace un poco de tiempo, pero ahora lo vuelvo a escuchar entero con esta noticia tan... que es tan buena en realidad, ¿no? No sé. Supongo que tiene que estar pasando en realidad. Porque no es nada agradable que pronto uno le quiten tantas solicitaciones. Tantas cosas por hacer, nuestro proyecto por trabajar más adelante. Pero veamos el lado positivo de lo que ha pasado, ¿no? La que han marcado todo este tiempo porque no es la frecuencia primera. Lo que ha significado para personas que han podido, han tenido la posibilidad para poder expresarse. Lo que frecuencia primera ha significado como experiencia para ustedes mismos. Lo que significa experiencia para otras radios. Porque lo que ustedes han hecho ha sido una experiencia, tipo un laboratorio, que la verdad, de un modo o otro, muchas otras radios, muchos otros, que se han escuchado y han podido, este, la experiencia de un modo o otro de acoplarla a su vida y a su programa mismo. O sea, lo que ustedes han hecho ha sido un gran movimiento animal, prácticamente, de todo, y mandó que de un modo o otro de irradiado. No es simplemente un hecho de grado, nada más que quedó en ustedes, nada más, y no nos lo escucha, sino que estamos motivados, en un modo o otro, de forma de pensar y de irradiar también programas, ¿no? Muchas cosas que significaban siempre el programa, probablemente. No solamente con la gente que nos escucha, sino en ciencia, a nivel de radiodifusión, en todos los niveles, básicamente, ¿no? Es un hecho muy importante que ha dado como foto Frecuencia Primera. Es un hecho que tampoco no se puede dejar de lado, ¿no? Porque pensamos en que, sí, yo me gustó, yo me he reído. No solamente eso, no es hablar en el aspecto personal, pero en el aspecto profesional, ¿no? O sea, lo que he significado como institución Frecuencia Primera y el programa en sí, ¿no? Menos una hora, cincuenta y cincuenta y cincuenta y dos. ¡Para el fin! ¿Quién eres? Aló, buenos días. Aló. ¿Quién eres? Hola, Nicolás. Bien, habla Nicolás, ¿de dónde me llamas? Yo vivo en Vía María, pero yo hablo de Minas Flores. Bien, Lima 18, adelante Lima 18. Para lamentar, ¿no?, esta triste noticia que nos están dando, en esta ocasión, ¿no? Pero yo quisiera decirles algo así cortito para que puedan llamar a otras personas, porque todavía marcando y parece que es todo muy ocupado. Este, he encontrado aquí un, en selecciones leyendo un poco, porque a la vez que los escucho también hay motivo para leer, ya que ustedes siempre hablan sobre algo cultural, ¿no? A ver, dice, la propia estimación, el orgullo del trabajo bien hecho y el sentimiento de ser importante son beneficios de ustedes pueden otorgarse a sí mismos. Y creo que ustedes han logrado hacer eso porque han logrado hacer un trabajo profesional con las diversas secuencias que han tenido, ¿no? Ajá, ¿y qué ocurrió? Sí, yo aquí recuerdo que también que... No, me cuenta, ah, el loco señal, ¿y qué cuenta el loco señal? Ah, niña, cariña... ¡Macho, macho, macho! A ver, sí, por ejemplo, estaba este... Antes estaba este... Apolo, yo me acuerdo que... Apolo. Apolo, sí. Apolo... Tu macho. Tu macho. También recordaba también eso sobre... Tu macho. Papo Noel. Eh, eh, eh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y soy... Gracias, hermano. Sí, que te inviarta. Bien, ok. Bueno, consideramos eso realmente es parte de la cuchilla y son muchachos talentosos que realmente merecen una oportunidad. Tienen la figura. Triste, amigos, escuchas, pero... Marzo del 95, que había retornado al programa, que viene el 93. ¿Aló? Escuchamos, escuchamos. Oye, yo no puedo seguir hablando con el favor, porque no me llega la garganta. La verdad que me da mucho pena, en serio. Oye, ¿qué te pasa? Es que no me salía mucho porque la verdad es que me acabo de despertar. Y, bueno, ustedes me conocen como loca señal. Por eso, entonces ya no me salía, ya no me inspiré mucho. Pero me da mucha pena, Ana Rosa. Ya no escuchaste cantar, porque cantas bien bonito. Y repito, en sus partes finales. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Qué tal, bebé? ¿Yo qué, bebé? ¿Me llamas? ¿Qué tal, bebé? ¿Qué? ¿Qué tal, bebé? 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 Les he hecho un poquito de la señora para jodarlo, cuando me cansaste. Estoy extrañando, yo siento que te he hecho un bebé, pero no me cansaste. Falta solo una hora para el fin. No. Me gustaste, si queríamos, ¿eh? ¡Ay, mi amor! Espero que alguna vez me podamos escuchar. Pero si te tengo una hora para decir que ahora me quería que era mas tío. ¿Cuándo volvamos? ¿Cuándo volvemos? ¿Van a escucharte? Sí. Pero si querés que hay una ficha, me digas, aquí estoy de nuevo, tranquilo. No me quiero vivir aquí. No me quiero vivir. Yo no sé que es un carácter en el bebé. ¡Oiga, por favor! ¡Cómo voy a llevar! ¡Qué me levanto! ¡Oiga, por favor! Un buen usuario para hoy. Que bien el baby y yo que está en ese momento llorando y esto es real, señores y señores. Tan real como todo lo que hemos manifestado. Es cierto todo lo que está ocurriendo en este momento en... Aquí en Frecuencia Primera, en estas emisiones. Hola, buenos días. ¿Dios? ¿Aló? ¿Quién es? No. ¿Quién es? Jorge. ¿Jorge, dónde me llamas? Por favor. Lima 33, adelante. Sí. Bueno. Ya confirmada la noticia. Les señores nada más que... Gracias por tanta diversión y... Les señores adiós a todos. Y que cada sábado a las primeras horas, en la madrugada, voy a decir con esta radio de INCAP, esperándonos siempre. Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 ¡Torquiel, reveladora! Buenos días. ¿Nombre cuál es? Juan Carlos. Juan Carlos. ¿De dónde te comunicas? Sí. De Jesús María. Lima 11, adelante. Lima 11. Bueno, mira... En verdad que esta noticia, pues... Nos cae así, de una sorpresa, ¿no? A todos. Las clases llamadas que he podido escuchar, Los Rincones de la gran ciudad que llaman, ¿no? De Sacacayo, San Borja, La Victoria, Chorrillos... Me doy cuenta también la clase de gente que llama, ¿no? A su espacio. Me doy cuenta que hasta ahora no se ha presentado ni una persona vulgar, ¿no? A faltarles el respeto. Por el contrario, me doy cuenta que tienen muchos amigos, muchas personas simpatizantes. No están tratando de sumar un muerto, lo veo. Y espero que sigan así. ¡Faltan 50 minutos para el fin! Bien, gracias. Bien, antes de concluir las emisiones a las 5 horas, frecuencia primera por segunda vez en su historia. La primera vez fue cuando abrió sus transmisiones por primera vez aquel día de noviembre de 1990 en Radio La Crónica. otros tiempos, otro equipo pusimos el himno nacional del Perú y lo cantamos todos hoy Frecuencia Primera ubicará nuevamente el himno nacional antes de retirarnos y por el teléfono o por otros medios a ti que me estás escuchando yo sé que nos vamos a encontrar y el día que nos encontremos no te cohibas aquí en nosotros hay un amigo y si quieres abrazarnos si quieres estar con nosotros ese día que estoy seguro que nos vamos a encontrar que es el jueves 5 falta 20 para el fin 20 minutos ahí estaremos espero que queden sus retribuciones bueno aquí nada más con esperanza de volvernos a encontrar algún día ¿qué más me queda decir su orden? Walter bueno no terminaría decirles que muchas gracias por habernos llamado hoy muchas gracias por haber estado con nosotros en el último programa y para aquellos que no nos han escuchado este programa y que quizá la siguiente semana cuando enciendan la radio no nos encuentren si es que de otra forma de comunicarnos que no son las palabras puede llegar nuestro sentimiento le decimos que esperamos muy pronto estar con ustedes y que nunca pero nunca los vamos a olvidar bueno este quisiera decir que solo moriremos el día en que ustedes se olviden de nosotros ese será el día en que realmente acabe todo esto gracias señoras y señores es un momento realmente difícil la vida me pone en esta situación y tengo que afrontarla dentro de exactamente tres minutos tendré que decir adiós tendré que dar pase a lo que abrió justamente Frecuencia Primera que fue el himno nacional allá en 1990 sé que podrá haber una nueva etapa un nuevo himno que abrirá nuevamente las puertas de Frecuencia Primera en una nueva etapa y eso podrá venir muy pronto dependiendo de diferentes actores quisiera una llamada al 472-3852 para que nos acompañe hasta el final hasta las 05 horas en este tiempo que queda y comparta con nosotros estos instantes finales 472-3852 de Provincia 01 472-3852 será la última llamada la que quedará en lineal 472-3852 hola buenos días hola quién eres hola sí quién eres soy Henry Henry de dónde me llamas sí de Jiri nuevamente de dónde Lima 31 te quedas al aire entonces y con mucha seriedad vamos en unos tres minutos cuando la señal justamente de 0-10 a proceder todo el equipo de Amanecemos Contigo el equipo de Frecuencia Primera el equipo de Prensa de Frecuencia Primera el equipo de Realización el equipo de Investigación todos en conjunto y nuestra escucha y nuestra escucha que está ahí en representación de todos los cientos y miles de escuchas y cibernautas también que atienden a Frecuencia Primera representarlos de interpretar las notas de nuestro himno nacional con más seriedad que nunca y con más responsabilidad y finismo que nunca demostrando que nosotros queremos a nuestro país y hacemos patria con nuestro trabajo señores y señores falta un minuto y créanme que me encuentro nervioso cuando le digo y muchas gracias a todos en familia en cierta forma por el apoyo a quienes han dado su aporte a Frecuencia Primera día a día de manera anónima gracias 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 a ustedes faltan 10 minutos para el fin Frecuencia Primera la emoción de la radio himno himno nacional del Perú y ahí efectivamente el himno nacional del Perú y todos cantan el escucha también canta estas son unas cosas que no se escuchan habitualmente en la radio las frareses y son unas cosas que no cuentan en la universidad pero existen y existieron y pasó aquí el solo Frecuencia Primera que no se escuchan en la universidad que no se escuchan que no se escuchan 53 minutos, es Sandro Parodi quien les habla Y tenemos dos minutos en estos momentos Como parte final, me escucho, le escucho, estoy ahí en el aire Ahí estoy, ahí estoy, acá sigo ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste? Bueno, muy emocionado, pero a la vez triste, ¿no? Que verdad es despedida, pero... El cierre de frecuencia primera, gracias por tu llamada Amigos, escuchas, ha sido un placer compartir con ustedes Y no me queda antes que decir lo que a continuación he dejado Para ustedes Señores y señores, hasta aquí frecuencia primera La señal de la nueva era El placer de escuchar radio Donde la emoción de la radio está Y quien les habla es Sandro Parodi Serna A nombre de mis compañeros Betsy Barzola Jorge Casas, Daniel Espinosa Walter, Jesús, Ana Rosa Liendo Mejía Cardo Jurado Santillán Y Joseph José Peralta Aucarima Me habla Sandra Parodi Rufino Candela Me encontró el maestro Willy Falcón Quien ha estado con nosotros también Gracias, gracias por estar con nosotros Y hasta siempre El identificativo clásico es su frecuencia primera Y luego hubo un editorial Y al final Y al final El obituario, un personaje De Amanecemos Contigo Da el cierre final Eso somos Eso somos en frecuencia primera Y eso seguiremos siendo Hasta el final de los días Y más allá Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias porque Los sentiremos siempre En nuestros corazones Porque estarán con nosotros Y porque sabremos Muy en el fondo Que a pesar de todo lo que luego Venga De esta emisión Ustedes sabrán Lo que realmente Es la verdad Muchas gracias Señores y señores Es Sandra Parodi Quien se despide Vía satélite Desde el PanamSat Canal 17 A nombre de todos mis compañeros Una vez más Y de todo corazón Muchas gracias Y Que vive el Perú Buenos días Este es el fin Hasta siempre Eso fue Un breve resumen Del resumen Del resumen Porque en realidad La emisión original Duró 5 horas De 4 horas y pico Del día En que la radio Peruana se detuvo Como nosotros Le hemos llamado Al episodio 119 De Amanecemos Contigo Ana Rosa ¿Qué recuerdos Te trajo esto? Esos pasajes Por volverlos a escuchar Luego de prácticamente 26 años Bueno Primero que parece Que no hubieran pasado 26 años Parece que hubiera sido Más reciente Segundo Me ponía A pensar O a sentir Lo que En ese momento Sobre todo En el momento De cantar el himno nacional Cuando tú dices Vive el Perú De lo que sentíamos Realmente ¿No? O sea Nosotros Estábamos En un momento En el cual A nivel histórico En el país Había un cambio Nosotros Nosotros lo percibíamos Pero no sabíamos Qué era Cuando comenzábamos A hablar O a comentar Algunos programas De televisión Básicamente Que comenzaban A surgir A aparecer En los medios Y también Los titulares De las noticias Cómo había Comenzado a haber Una transformación De lo que Habitualmente Conocíamos ¿No? Aparecen Los famosos Ahora Programas Llamados Basura En ese momento Se estaban Apareciendo Y nosotros Nos cuestionábamos Eso O sea Nos cuestionábamos Por qué Se decía Tal o cual cosa De algo Cuando no era cierto Y mucho Invocábamos Al público A que Vieran Cuando hablaran Cuando se expresaran Que lo hicieran Con propiedad Y cuando digo Con propiedad Me refiero a que Que supieran Lo que estaban diciendo Que si opinaban Acerca de algo No lo hicieran Porque repetían Algo que habían Escuchado Sino porque Realmente estaban Convencidos de eso Y por qué Estaban convencidos ¿No? O sea Los hacíamos Pensar En pocas palabras Y nuestro público Era precisamente Juvenil ¿No? Entonces Cuando llamaban Y al margen Del open line Esas secuencias Que eran más Lúricas Y graciosas También había momentos En los cuales Llamaban para opinar Acerca de algo O habíamos estado Hablando acerca de algo Como lo que éramos En esos momentos Chicos Jóvenes Estudiantes Que de pronto Comenzábamos a analizar algo Y la gente llamaba Opinaba Y Y Se le hacía pensar Y repensar ¿No? O sea Analizar Qué es lo que estábamos Hablando Qué es lo que estábamos Diciendo Qué es lo que estaba pasando En nuestra sociedad En esos momentos Que había algo extraño Algo raro Algo Algo que no era Que no era bueno Que algo estaba cambiando Y es en ese En toda esa situación Que nosotros salimos del aire Y Y nos fuimos Con esa sensación De que algo le estaba pasando A nuestro país Básicamente Y que Y que nosotros Estábamos ahí Habíamos estado ahí Por alguna razón Y que nos estaban sacando ¿No? Y ojo Y ojo Que nosotros No No hablábamos Mal del señor Fujimori Porque simplemente No sabíamos Qué es lo que estaba pasando O sea Era nuestra percepción Era nuestra percepción Juvenil Digamos De que algo Algo extraño Pasaba Y que no era Normal Bueno pero Algo también pasaba En el interior De Frecuencia Primera Llamada Frecuencia Primera En ese entonces Tor Frecuencia Primera Viene a partir del 2009 Es que Ya nos habíamos convertido En la primera radio De internet Del Perú Y de Gran parte De Sudamérica De Sudamérica Y el Caribe Éramos la primera radio Para ese entonces De hecho Una prueba palpable Es que en ese episodio 119 Del 9 de noviembre De 1993 Hablamos del internet Se habla Nuestros cibernautas Le llamaban en esa época Nuestros escuchas en internet Y HTTP Dos puntos O sea El problema Otros me dicen Pero entonces What's the problem Porque no siguieron Transmitiendo fluido Por internet Porque era todo un parto Transmitir por internet Claro En ese tiempo Era lentísimo Subir Un miserable archivito Si Y que se escuchen Y todo eso Se transmitían diferido Este Esa era la forma Y era muy 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 difícil Hacerlo Recién En 1998 Como comenté Hubo la posibilidad De hacerlo Con una productora Que le daba servicio A César Gillebrand Para lanzar por televisión Su programa De Canal 13 Al final Nos tomaron A la broma Se escondieron Se hicieron Los babosos Como esa gente Tan idiota Que agarran Y dice Ya 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 Perfecto Y luego se esconde Como haciendo Tienen Una remanencia infantil Todavía Pero eso pasó En esa época Tengo que llegar En el 2002 Con Life 3 6 5 Para que Sol Frecuencia Primera Ya tome Su señal Las 24 horas Que no la dejamos Hasta ahora Pero bueno Eso fue Parte de El episodio 119 De Manecemos Contigo Que es Unos Una de los recuerdos Más bonitos Que tiene Sol Frecuencia Primera De las cosas Que se han hecho Sandro Yo tengo Una pregunta Para ambos Y es Como Te